La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que serán 20.000 los encuestadores que realizarán los censos para construir los padrones de beneficiaros para los programas sociales del estado de bienestar, una de los ejes del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son 20.000 voluntarios que ya me mandaron las fotos y que están casa por casa, familia por familia, recabando información de cuántos jóvenes, de cuántos adultos, de cuántos niños, de cuántas mujeres, cuál es su problemática, si tienen trabajo, si no tienen, si hay algún problema de algún integrante de su familia, si tienen alguna discapacidad, anunció en entrevista, al final de la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia. De acuerdo con el periódico de Morena, Regeneración, las brigadas estarán constituidas por personas que residan en las mismas comunidades, donde se realizarán las encuestas para recabar datos, y usarán gorras con las caras de héroes nacionales como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, para que sean identificados. El presidente electo ha comentado que estos programas van a estar a cargo de la Secretaría del Trabajo y de Desarrollo Social, próxima a cambiar su nombre por Secretaría de Bienestar. A partir de que se tenga contabilizados a las personas que requieren de estos programas, se realizará una depuración en las bases de datos, para evitar duplicidades y establecer un plan de entregas personales, de los programas de becas y pensiones, ya sea de forma presencial o mediante tarjetas electrónicas del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el cual se convertirá en el Banco del Bienestar. El plan incluye a Próspera, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pensiones universales para personas de la tercera edad, becas para discapacitados de escasos recursos, becas para jóvenes que estudian el bachillerato y programa de medicamentos gratuitos. Política AMLO debe replantear su seguridad personal, revela Olga Sánchez.